Esta agencia se reúne todos los meses, normalmente lo habíamos hecho estos últimos años a distancia, pero ahora en las últimas reuniones empezó a hacerse virtual y presencial, y esta vez ya que el Ministro venía de visita a Río Cuarto, le tocó a la Universidad de Río Cuarto, es una sesión ordinaria, y normalmente la hacemos por esta fecha, la tercera semana del mes. Es una mesa que articula actores importantes en materia de ciencia y tecnología, comente para las personas que no lo conocen, ¿quiénes van a estar participando hoy? Sí, esta agencia lo que intenta hacer es armar un ecosistema emprendedor, sobre todo vinculado con la economía y el conocimiento, y en eso están los actores que vienen de las universidades, en este caso particular hay tres universidades, la Universidad Católica de Córdoba, la Nacional de Córdoba y la de Río Cuarto, además hay un representante por los emprendedores, hay tres ministerios de la provincia, dentro de ellos el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es donde está la agencia o de quién depende la agencia, y después están los responsables de la agencia como el subpresidente Diego Casali, que viene del Cluster Tecnológico Córdoba, y su director ejecutivo Pablo Peralta, esos son los que se forman de alguna manera la agencia, que tiene diversos programas, entre ellos uno que se llama Córdoba Vincula, que casualmente hace poquito tiempo se armó el Vincular Córdoba, en el cual la universidad tuvo su participación porque le tocaba organizar el evento, fue la semana anterior, después está el Córdoba Incuba, que es otro programa, lo que se intenta es reforzar desde esta agencia, aquellas incubadoras, como por ejemplo la de la Universidad de Río Cuarto. Hoy más que nunca se necesita este trabajo articulado, ya que las empresas han tenido que ayornar sus actividades también en la realidad que nos ha tocado, una realidad de pandemia. Sí, y aparte esto representa lo que se denomina el triángulo de sábato, en donde está el Estado por un lado, haciendo los aportes que corresponden, sobre todo en la parte, en los inicios de los emprendimientos, la academia o la ciencia y la tecnología de las universidades, y además los privados. Ese triángulo es el que se quiere potenciar con esta agencia.